Música Hey muy buenas a todos estamos aquí en una vuelta en Clash of Clown Si estamos aquí jugando a Clash of Clown Ni siquiera yo me lo creo Recién me lo acabo de instalar porque tenía Un par de meses creo ya que no jugaba esto Si tengo bastante tiempo No me acuerdo ya ni como era mi aldea Pero vamos a ver si esto carga Tío dios que mi tablet era tan lenta Padre santísimo esto no va a cargar nunca Vamos a no se que para que diablos es esto Bueno estamos aquí y mira que hasta me aparece la Oh dios que que oh dios Vamos a conectarnos a mi cuenta Conectar le voy a conectar Tío no entiendo que este juego está en droga Quieres cargarla de oh my god oh dios Cuanto tiempo tío Vamos allá Clash of Clown Uff veamos como está esa aldea Más 26 dios meses sin jugar y oh dios Está completamente destrozada Miren esto Miren esa cantidad de recursos 8000 de oro y 1900 de elixir Oh my god oh my fucking god que es esto Vamos a recoger esto a rearmar esta A recoger aquí Que hasta me sacaron del clan tío Y que estoy con 2300 copas Como mierda Uff 200 mil O bueno porque Veamos Mi último ataque Mi último ataque No no hay resultados tío No hay resultados LOL Que tengo bastante tiempo sin jugar Veamos la última vez que me atacaron Fue hace Hace 5 horas me acaban de atacar Y el último ataque que esto registra Fue hace 17 22 días tío 22 días Ni nos Dios Que estoy sin clan Que es esto MCSK Lo sentimos Dios Me expulsaron del clan Todo tío Vaya Cuanto tiempo sin jugar Bueno vamos a recoger aquí Uy Hembox Excelenta Y que está en español O bueno así que es caja de gemas Que se me va el internet también Esto es el colmo Uy Vamos a recoger aquí Ay no Ah si si Para ganar un par de gemitas Dios Cuanto tiempo se puede agarrar el clash Dios pero que mi 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 registro de ataque está vacío No aparece en nada tío A ver recogemos esto Reconocemos esto Un 25 Vamos a ir Bueno que 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 mierda Puede hacer Con puras Alqueras Vamos a hacer un ataque A ver Si nos encontramos Oh Dios Vaya Vaya 200.000 de cada Aquí Vamos a hacer esto Nada mal Para El regreso El Clash of Clans Que se me ve el internet Excelente Que Que les comento Que mi internet Está una mierda tío Que vinieron a un disque A repararlo El internet Y lo que hicieron fue Cagarlo Si lo Lo cagaron Porque hicieron una mierda Con el internet Que a cada rato Se tallen Se está ahí Yendo solo No puedo jugar al Dota No puedo jugar al Barajaran Al idioma tío No puedo hacer nada tío Con No es internet Creo que apenas Voy a subir este video De Clash Que tengo que hacer Una estrella tío Porque no No quiero que me quiten Copa En mi regreso Al Clash Vamos Que si Que me quitan copa En el regreso Al Clash Excelente 44% 100.000 Oh 2000 de oscuro Está bien Está bien ahí Como ven Ahora Estoy grabando En Tablet Si ya no grabo En PC Porque No sé Me gusta Más jugar En Tablet Y eso Estoy usando Una aplicación Que se llama Movizane Que como ven Es este Circulito Que está aquí Lo están viendo Lo están viendo Si Oh mira Lo puedo poner Donde quiera Este es el círculo Ves que dicen Hasta mi Mi canal Ahí Naces Gamer Todo Porro Oh Vaya Y nuevas Actualizaciones Mejores Ya está aquí Esto 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 lo había visto De Sabores Y eso Porque No juego Pero Aún así Veo Los videos De Álvaro Y esa gente Son bastante Buenos Y me enteré Que si Salió El 9 Hechizo Que es Este Clonación Y El El baby Este Dragon El minero Uy Estamos en Cristal 2 Tío Uy Que perro Que se ve Eso Y bueno Muchos se preguntarán Que si Volveré A jugar Al Clash Bueno Ya No lo ocupo Mucho Porque Ando Jugando Al Clash Rogel Y Otras Varias De Juego Y Realmente No sé Como que Ya No me Atrae Este Juego Como antes Jugaba A esos Dios Tengo Que entrar A la Clash Es Como un Puto Freaky De Mierda Ven Y Va Esta Distribución Porque Me gusta Más Y Bueno Veamos R De Kills Que es Esta Mierda De Clan Tía Bueno Que Voy A Ver Si Aquí Están Todos Todavía Este Es Un Gran Amigo Mío Jeferlina Oh Dios Que Tiene Ya El Baby Dragon Todo Uff Que Sube Ayunta Díaz De Talampolla Vamos Quien Más Este En Clan Marcos Estos De Aquí Uy Que Déjame Ponerle T T Mierda Que Pinche Mierda Bus De De La Basura Con Esto Volví Al Coq Acéptenme Acéptenme Mamagüevos Carita de Pacman Ok Ya Oso Claro Que Es Suficiente Que Jeferlina Va Bastante Bien Oso Tiene El Baby El Baby Dragon Este Su Vero El Quince Va Bastante Bien El Tivo Este Ya Ya Que Hora Es Ya Eso Va Dormir Para Nás Ok Tal Ve Un Amanecidota Pro Algo No Que Amanecidota De La Mierda Con Este Internet De Caca Mira Que Ni Me Carga Mi Aldea Bueno Como Como Mi Internet Están Pro Voy A Para Saber El Vídeo En Lo Que Me Carga La Aldea Ya Cargó La Aldea Pro Bueno Y Que Novedades Tengo Aquí En Mi Aldea Bueno Que Como Ven Aquí Tengo Un Montón De Muros Nueve No Un Montón Pero Tengo Más Que Cuando Jugaba Antes Y Que Estoy Planeando Si Subiera Junta Diez Así Todo Denigrante No Voy A Mejorar Los Muros Por Lo Menos Al Ocho Y Algunas Saludas Porque Disculpen No Puede Ser Que Suba Así Tan Denigrante Y Bueno Que Más Podemos Hacer Aquí En Clash Bueno Vamos Vamos A Poner Oh Mira Mira Que Ahora Esto Es Nuevo Esto Es Nuevo No Sabía Nada De Esto Los Héroes Ahora Te Aparecen Aquí Que Le Quedan 15 Minutos Y Lo Puedes Pagar Desde Aquí Directamente Bueno Que Yo Voy A Seguir Atacando Con Arqueras Y Con Arqueras Porque No Tengo Nada De Recurso Tengo Muy Poco Recurso Para Poner Tropas Y Eso Lo Voy A Llenar Todo 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 Aquí De Arqueras Excelente Y Creo Que Eso Ha sido Todo Espero Que Le Vídeo Y Suscribanse Y Den Like Para Saber Que Les Gusta Que Yo Subo A Clases Clan Y Bueno Voy A Comenzar Hacernos Una Pequena Serie De Haciendo Ataques Ustedes Me Dejen Ahí En La Descripción Si Ustedes Me Dragon Y Aún No Lo Tengo Saben Por Que Me Aceptaron En El Clan WTF Oh Siento Que Hay Batalla Amistosa Ahora En El Clan No Se Cómo Funciona Esto Aquí Me Está Mamada Como Diablo Escribo Ahora Bienvenido A Que Clan Ahora Este Jame Poner Aquí Estoy Grabando Porque Así Soy Yo De Pero Estoy Grabando Grabado Si Así Suena Más Necesito Tropas ¿Cómo Funciona Esto La Batalla Amistosa Podrás Conquistar Maldea Oh My God Vamos Vamos A Ver Que Tal Funciona Esto Porque No Tengo Desde Que Salió Esa Actualización Más O Menos Que No Juego Y Una Semana O Par De Meses Más Bueno Que No Me No Me Gusta Para Nada Ahora Como Es Que Es Demasiado Pro Que Un H10 Pueda Con Ella Uff Come Mi Please Fe Más Fue 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 Que Mierda Tío Fue Rai Echo Un 12% junto a mi aldea bueno que así es que funciona esto de batalla amistos entonces bueno déjame ver que alguien algo ha cambiado aquí en la guerra de clanes no no hubo y no que la calle que dice ups aquí y aquí vos sos muy fuerte si soy tan fuerte tío que me atacaste con seis magos nada más qué bueno veamos a ver qué más cosillas hay aquí nada así dame ponerle que ya estoy disponible en guerra de clanes y todo por hoy bueno que eso es todo cambiar nombres y yo yo nunca me he cambiado el nombre eso es para que es cambiarse el nombre bueno ahora sí sí ahora sí que termina el vídeo espero que les haya gustado y como dije voy a hacer una pequeña serie ustedes me dan en los comentarios con qué quiere que ataquen o qué quieren que hagan el clasos clan no sé si quieren distribuciones de aldeas para guerras o algo no sé yo me las invento que lo hago esto por ustedes no sé algo haré pero como siempre hasta la próxima